Dale, ¿por qué se puede llamar? ¿Qué haces tú con esas cámaras en la mano para mí? ¿Qué haces? Dime. ¿Estás grabando? Vamos a grabarte a ti. Dile algo. Hola, señor. Vamos a un baile. Yo le voy a llamar a ti. Señores, el baile que está de moda. Yo no puedo, yo no puedo encontrarla. ¿Marche, que ya no la encuentras? Que no. Toma, 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 dale, y rompe la. Rompe la. Rompe la. Rompe la. Rompe la. Rompe la. Rompe la.